¿Cómo habitarlo? Siento que se va Y no puedo tan solo pensarlo Si alguien más estará En su mente en la noche rondando ¿O por qué será? Ahora nada es igual, ha cambiado Ya no sé qué hacer Si dejar, dejarla volar No está conmigo ya ¿Para qué continuar? Dejar, dejarla volar No está conmigo más Su ausencia es mi castigo Oh yeah Acepto que fue culpa mía Por buscar lo que no debía Pensé que no lo notaría Ahora me toca perder Si ser perro está mi naturaleza Es que en la noche mi mente piensa Viene a ser felquería, es vos atraviesas Y si el alcohol por ahí se atraviesa Me saca los perros por naturaleza Es que en la noche mi mente piensa Viene a ser felquería, es vos atraviesas Falta una ficha, es mi rompecabezas Y no sé Si dejar, dejarla volar No está conmigo ya ¿Para qué continuar? Dejar, dejarla volar No está conmigo más Su ausencia es mi castigo Oh yeah ¿Cómo evitarlo? Siento que se va Y no puedo tan solo pensarlo Si alguien más estará En su mente en la noche rondando ¿O por qué será? Ahora nada es igual, ha cambiado Ya no sé qué hacer Si dejar, dejarla volar No está conmigo ya ¿Para qué continuar? Dejar, dejarla volar No está conmigo más Su ausencia es mi castigo No está conmigo ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.